Bueno, gracias por lo de algo estamos haciendo bien, yo también siento que algo estamos haciendo bien, tiene muchas novedades además de personajes nuevos, que siento que enriquecen a la serie, son muy divertidos, 12 y 13, son chistosísimos, Cassandra es una mala, yo no puedo grabar con esa mujer, es divertidísima, bueno es que nos regañan todo el tiempo porque además hace cosas como muy chistosas y les va a encantar más adelante cuando yo la serie esté un poquito más evolucionada porque el primer capítulo siempre es más de presentación de personajes. Frankie tiene corazón y le suceden una cantidad de cosas muy extrañas que ni Kristen que la ama va a poder entender y va a poner en peligro a mucha gente de Frankie en algún momento porque con esas emociones nuevas es muy fácil de manipular y Frankie es muy inocente y cree que muchísimas personas no cree en la maldad, siempre cree que todo viene de una razón y que la gente pues nunca quiere hacerle daño a nadie y en esta temporada va entendiendo que hay, si hay sentimientos que no son tan chéveres y eso es muy divertido para la serie porque han habido capítulos enteros en que por ejemplo se les suben los niveles de ansiedad y bueno imagínate que todo el robot todo el día así porque no sabe que hacer, cree que sacan las clases, se para, se sienta o le suben los niveles como de liderazgo entonces quiere como regir el colegio y quiere ser ahora, eso es muy divertido.